Hola, bienvenidos a su curso La Plataforma Google Classroom como un recurso de apoyo a las actividades educativas dentro y fuera del aula. Como saben, este curso es diseñado especialmente para este periodo de confinamiento. Este curso se llevará a cabo de manera virtual a través de videos tutoriales, con el objetivo de que ustedes puedan darle seguimiento y evaluación a las actividades que realizarán con sus alumnos. Recuerden que para acreditar este curso deberán mostrar sus actividades que estarán realizando con sus alumnos en este periodo a su jefe de departamento académico. La última actividad permite que tengan a la mano los correos de sus jefes de departamento y los invitamos a incorporarlos como profesores invitados para que ellos puedan dar seguimiento a sus actividades. Una vez pasado este periodo, ustedes podrán quitar el Google Classroom o darle continuidad a actividades a través de este medio con sus alumnos de manera no presencial y que sean parte de la evaluación continua en el parcial siguiente. Esperamos que sea de su agrado estas actividades y videotutoriales y bueno, comencemos.